¿Sueñas con ser la reina de la fiesta? Dunas de manzana con queso cottage, bananas con glaseado de chocolate y rollos con sabor a pizza. Hoy te mostraremos algunos trucos y recetas para hacer que tus fiestas sean deliciosas. Y para la primera idea necesitas una manzana grande. Corta la parte superior. Corta la manzana en aros. Quítale el centro. Gotea un poco de colorante rojo para alimentos en queso cottage. Mezcla bien. Aplica el requesón rosa en los anillos de manzana. Decora con chispas y glaseado. Estas manzanas disfrazadas de donas serán una excelente opción para un postre ligero y saludable. Máximo placer y mínimas calorías. Aquí tienes una idea para un postre de gelatina frutal. Vierte la gelatina en un bowl. Añade el agua y mezcla. Ponla en la nevera hasta que se endurezca. Retira la gelatina del tazón y córtala en trozos. Haz varios colores de gelatina. Vierte los cubos de colores en un recipiente de vidrio. Necesitarás otro paquete de jalea. Dilúyelo con agua caliente. Añade la leche condensada a la solución. Revuelve hasta que se disuelva. Rellena los cubos de gelatina con la mezcla de leche. Ponlos en la nevera. Corta el postre congelado en trozos con un cuchillo afilado. El resultado es un postre brillante y hermoso. Es la combinación perfecta de dulce y agrio. Y atraerá a todos. Especialmente si no les gustan los postres súper dulces. Y ahora necesitas un molde de silicona en forma de dos medias esferas. Pon unos trozos de chocolate en cada ranura. Derrítelo en el microondas. Distribuye el chocolate caliente en las paredes del molde. Toma unas galletas de mantequilla y muélelas. Añade la leche condensada. Mezcla los ingredientes. Con la ayuda de una cuchara, forma círculos como estos en un plato. Toma el queso cottage y agrega colorante para alimentos. Decora los círculos con tapas de crema de color. Añade chispas. Retira una de las esferas de chocolate del molde. Cubre el postre con la cúpula. Toma una boquilla de metal de una jeringa de pastelería y un encendedor. Calienta el borde de la boquilla con fuego. Haz un agujero en el chocolate. Cubre toda la superficie de la cúpula con agujeros. ¡El postre resultó simplemente increíble! Para la próxima idea necesitarás un plátano maduro. Córtalo en varias piezas. Inserta un pincho de madera en cada una de las piezas. Pon los plátanos en un plato y colócalos en el congelador durante una hora. Rompe una barra de chocolate y derrítela en el microondas. Toma glaseado de colores y chips de coco. Sumerge las rodajas de plátano congelado en el chocolate. Decora el glaseado con chips de coco. Sumerge la siguiente pieza en el glaseado también. Decora con glaseado multicolor. Toma vasos de chupito y arena decorativa. Vierte la arena en capas. Inserta los palos en el vaso. Guarda los plátanos en el congelador y déjalos reposar durante 15 minutos antes de servirlos. Gracias a la congelación, el postre sabe helado de plátano. ¡Una receta hermosa y muy simple! Y para esta idea necesitas malvaviscos. Toma un pincho de madera y enserta un malvavisco. Recoge un montón de malvaviscos. Derrite el chocolate sobre el baño de agua y toma algunas chispas y M&M's. Sumerge la punta del malvavisco en el chocolate. Desliza cuidadosamente los bordes. Decora el centro con un M&M. Toma un molde para pastel de papel y ensártalo en un pincho. Pon el ramo de malvaviscos en un vaso. ¡Es hermoso, conveniente y muy sabroso! Y ahora necesitarás un pedazo de pan de sándwich. Corta los bordes. Aplástalo con el rodillo. Pon rebanadas de salami y mozarella en él. Forma un rollo. Sumérgelo en leche y pásalo por queso rallado. Fríelo en una sartén. Córtalo. La mozarella cremosa se derrite en el medio y lo hace aún más sabroso. Sírvelo con salsa de tomate o salsa al gusto. Pon los rollos en un plato y espolvorea con queso. Son tan sabrosos y crujientes que desaparecen del plato a la velocidad de la luz. Y ahora toma una patata grande y un pincho. Perfora la patata con un pincho. Córtala en espiral con un cuchillo. Endereza los rizos de la patata. Pon los rizos en una bandeja para hornear. Añade un poco de salchicha y queso. Añade las especias y la sal. Hornealo en el horno. Si va a haber mucha gente, necesitarás una bandeja para hornear más grande. ¡Nunca has comido patatas tan deliciosas! A continuación, te mostraremos lo que puedes hacer con pan de pita. Córtalo en varias partes. Corta pequeños triángulos. Derrite un poco de mantequilla. Añade las especias al gusto. Mezcla bien. Remoja los trozos de pita en la mezcla picante resultante. Déjalo por un corto tiempo para que el pan absorba la mantequilla. Extiéndelo sobre una bandeja para hornear. Hornealo en el horno hasta que esté listo. Resultaron deliciosas patatas fritas. Pon las frituras en un plato y espolvorealas con queso. Rellena la salsera con salsa de tomate. ¡Dios mío! Son tan deliciosos y mucho más saludables que los que puedes comprar. Para la próxima idea, necesitarás una calabaza pequeña. Córtala en anillos. Ralla un poco de queso y toma un poco de pimienta negra y sal. Agrega las especias y las migas de pan al queso. Vierte el aceite vegetal en un plato aparte. Sumerge un anillo de calabacina en aceite y luego pásalo por la mezcla de queso. Haz lo mismo con todas las demás piezas. Colócalas en una bandeja para hornear cubierta con papel de aluminio. Hornealas en el horno. ¡Ya está listo un aperitivo con queso y condimento! ¡Es rápido y muy fácil de hacer! Lo siguiente es una receta con jugo de tomate. Vierte el jugo en un vaso. A continuación, necesitas dos pimientos rojos. Corta las puntas. Haz cortes como este. Fija los trozos de pimiento en el vaso. El simple jugo de tomate se convirtió en un divertido diablo rojo. Algo nos dice que la noche promete ser interesante. Ahora necesitarás limones. Corta las puntas y córtalos a lo largo. Divídelos en cuartos. Pon las rodajas de limón en un bol de vidrio. Vierte un poco de azúcar encima. Llena el recipiente con agua mineral fría. Bate la mezcla con una licuadora. Cuele la bebida con un colador. Añade los cubitos de hielo. Y unas rodajas de limón. Decora el borde del jarrón con limón. Enfría la bebida y sírvela en vasos. Una limonada casera reemplazará perfectamente los refrescos. Solo necesitas 10 a 15 minutos y una bebida refrescante para la fiesta está lista. Vamos a decirte cómo decorar copas de vino aburridas con la ayuda de glaseado de chocolate. Pon una fina capa de chocolate en el borde del vaso. Mientras que el chocolate está todavía un poco húmedo, decóralo con chispas. Se ve brillante y sabroso. Y ahora toma una lata de refresco vacía y córtala así. Dobla los bordes hacia atrás con unos alicates. Haz varios barcos como este. Pon los bocadillos crujientes en las latas. Una presentación original de bocadillo sorprenderá y deleitará a tus amigos. Los platos comunes y aburridos son tan del siglo pasado, pero lo que necesitas para una fiesta son bocadillos en viejas latas de refrescos. ¿Te gustaron nuestras recetas? Sabemos que no puedes esperar para llamar a tus amigos y comenzar a cocinar, pero no olvides decirnos cuál de estas ideas te pareció más deliciosa. Si te gustó este video, asegúrate de ponerle me gusta y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Haz clic en la campana para ser el primero en ver todas las recetas más deliciosas de Troom Troom.